¿Verdad que sí? Ahora, ¿verdad? Lo único que van a ver es el conteo porque ya no puede haber cambios porque Dios respeta su voluntad y respeta mi voluntad ¿Usted lo sabía? ¡Aleluya! Así es que vamos a entrar en esta hora le pedí a lo mismo que estuviera allá pero también le pedí autorización para que su esposa que está por allí sentada, hermano secretario cuando esté dando los informes ella va a ser la receptora ¡Amén! Así es que vamos a entrar, amados en esta parte que es importante no podemos detener el programa los hermanos yo sé que no van a estar mucho rato allá ¡Amén! Y van a entrar, van a subir ella va a estar, ¿verdad? haciendo las anotaciones para nuestro supervisor porque ya que era el acompañado de ella en ocasiones pues venían venían dos, pero pidieron dos como quiera ¡Amén! Así es que vamos a pedir al departamento de secretaría que le haga llegar los informes a los pastores, a los delegados ¿verdad? a los ministros ¡Gloria a Dios! y a los líderes de departamentos departamentos y presidentes verdades de verdad y asociaciones recuerden que cada una de las congregaciones va a tener dos informes el de su pastor y el del delegado cualquier información que usted necesite ¡Amén! de los que están aquí, que nos están visitando y aún en la iglesia estos informes no son privativos esto es un documento que es público ¡Amén! y cualquier cosa que cualquier miembro de la iglesia desee consultar eso siempre va a estar en la oficina de la secretaria de la iglesia pero siempre va a haber una copia también en la oficina del distrito ¡Amén! así es que no podemos ¿verdad? hacer la entrega a todos ¡Amén! pero sí van a estar ahí voy a tener que ¿verdad? de acuerdo a a cómo hacemos el orden de los informes ¡Amén! pues ya que tengo en la nave ¿verdad? en la parte inferior que me hemos la pastora Iraida Ponce que ya era del departamento de educación si usted ve que a mí se me pasa cuando ellos suban los que están aquí detrás me jalan por la chateja y usted que está allá al frente me jala con el arlazo no me jala con la corbata porque no ve contra ninguna ¡Amén! ¡Aleluya! pero sí la vamos a tener aquí para que pero así vamos a entrar oficialmente a tener los informes del trabajo que se realizó durante el año 2021 Amado un año que fue ¿verdad? bastante diría yo cuesta arriba diría yo ¿verdad? trabajoso más que otro porque todos trabajamos pero yo le dije a los hermanos de la Junta nosotros no vamos allí a hablar de pandemia porque ya todo el mundo está cansado aquí de la pandemia pero sí el trabajo que Dios nos permitió hacer y para este momento vamos a tener ¿verdad? primeramente al Departamento de Misiones para que ellos tengan su informe el hermano director de la República que la hermana Ángela va a estar leyendo el informe y él va a estar para leer cualquier pregunta observación o algo que usted desea aclarar que le debe estar presente el hermano se está recuperando de una intervención que él todavía no ha tenido amén pero está trabajando para eso y entonces pues tiene dificultad para leer así que le vamos a pedir a la hermana Ángela para que ella den informe amén ante ustedes la misionera Ángela Echevarría que ella es la secretaria del Departamento de Misiones para la Gloría del Señor para estar leyendo el informe en esta hora María Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga más voy a estar leyendo el informe al pie de la letra como si fuera el director recuerde amén el director de Misiones José Arroyo dirigido al Presidenta Internacional Obispo Elizabeth Resto supervisor Distrito 1C Obispo Roberto Ríos Presidente Distrito 1C Obispo Orlando Soto Ministros Pastores Líderes de Asociaciones Misioneras Obreros Delegados y Asamblea General Agradecimiento doy gracias a Dios primeramente y luego a nuestro presidente y Junta Conciliar por otorgarme la oportunidad de trabajar en nuestra organización como director del departamento de Misiones es para mí un honor y de gran satisfacción ser miles y unidos poder alcanzar metas no antes vistas teniendo en mente que llegar juntos es el principio mantenerse juntos es el progreso trabajar juntos es el éxito mi informe es el siguiente el julio 11 de 2020 continué laborando en el departamento como director el conjunto al comité ya establecido el mismo compuesto por la misionera Angela Chevalía misionera Irene Nieves y pastor Luis A. Ferrer trabajo realizado reuniones agosto 5 de 2020 de organización del plan de trabajo noviembre 7 de 2020 reunión extraordinaria febrero 27 de 2021 modificación de agenda junio 5 de 2021 reunión con toques finales del servicio virtual de ediciones visitas visita a iglesia Cristo Misionera del pastor Amiel Flores visita a iglesia Cristo Misionera del obispo Orlando Soto visita a iglesia Cristo Misionera del pastor Eric Delgado visita a iglesia Cristo Misionera de la pastora Jessica Santiago y visita a iglesia Cristo Misionera del pastor Domingo Nieves servicios y eventos descripción servicio virtual de misiones distrital fecha junio 12 del 2021 y el lugar fue la iglesia Cristo Misionera del pastor Domingo Nieves allí se levantó una ofrenda voluntaria pro pastores El Salvador la cual fue un éxito la mayor parte de los servicios pautados para el año 2020 al 21 fueron cancelados debido a la pandemia del COVID-19 COVID-19 metas alcanzadas redes sociales por redes sociales el pastor Luis A. Ferrer manejó la página de Facebook donde anunciamos nuestros eventos y les mantuvimos informados también trabajamos editando y presentando los videos de nuestros acontecimientos y nuestro país asignado El Salvador el país adoptado es El Salvador continuamos trabajando con el país ya asignado por nuestra sede en Puerto Rico se les envió una ayuda ya que fueron afectados por el huracán Progreso en construcción del templo de El Salvador hemos estado en comunicación con el Obispo Varegas la construcción lleva un gran avance nos han enviado videos y fotos las cuales esperamos pronto poder compartir ahora vamos a la parte financiera Entradas y salidas Ano Fiscal 2.021 Balance en caja 12.292.19 Entradas Ofrendas de las iglesias 10.725.66 Bufandas 30 dólares Probono 465 dólares Ofrenda culto misionero 142.25 Subtotal 11.362.91 Para un total de 23.655.10 Salidas 10.29 de 2020 Ofrenda funeral de mi hija hija de misionera Ángela 200 dólares Noviembre 7 de 2020 ProHonduras 500 dólares Ayuda ProPandemia Iglesias Distrito Conocé 650 dólares Noviembre 7 de 2020 Sellos 22 dólares Diciembre 8 de 2020 Probono Puerto Rico 500 dólares 500 dólares Ayuda A reverenda Gladys Tucker 200 dólares Febrero 7 de 2021 Almuerzo Reunión Junta del Departamento de Misiones 62 dólares con 3 centavos Marzo 10 del 2021 10 de 10 40% Puerto Rico 1.885 Junio 12 del 2021 Artículos Materiales Estandarte Misiones 29 dólares con 68 Centavos Junio 12 del 2021 Ofrenda Predicadora Servicio Misiones Distrital Virtual 100 dólares Total de salidas 4.148 con 71 Balance Encaje 19 Encaje Perdón 19.506 Con 39 Centavos Ahora En su uniforme No está listo Pero Es una nota Aclaratoria Dinero En mano Fue recibido Después del cierre El cierre Fue en junio 30 Esto fue Recibido Después Iglesia Cristo Misionera Reverendo José Arroyo 82 dólares Iglesia Cristo Misionera Reverendo Héctor Ojeda 50 dólares Iglesia Cristo Misionera Obispo Orlando Soto 414 dólares Del mes de mayo Y mes de junio Iglesia Cristo Misionera Pastora Jéssica Santiago 150 dólares Pro El Salvador Para Pastores De Salvador La ofrenda Que se levantó En el servicio Distrital 350 dólares Iglesia Cristo Misionera Pastora Aida González 60 Dólares Quiero aclarar Que la ofrenda Que mencioné De 650 dólares De pastora Jéssica Santiago Eso es Pro Salvador Amén Así que era Mi informe Para este periodo Que era de usted Aprobado Su hermano En Cristo Reverendo José Arroyo En su página En su informe A la parte de atrás De closet Para los pastores Amén Amén Dios bendiga Dios bendiga A nuestra hermana Aña Y a su Real director Del departamento A nuestro hermano Reverendo José Arroyo No sé si Hay alguna pregunta Que ustedes quieran Dirigirle A nuestros hermanos En esta hora Algo que usted Quiera Aclarar Yo quiero Que se haga Una corrección En la parte De la salida Donde adjudicaron Diezmo De Diezmo El 40% Deben de Hacer Usted lo puede Hacer en el informe Corrían Esa salida Y nombre Ofrendas Enviadas 40% A Puerto Rico Amén Usted lo puede Corregir Amén Eso es algo Verdad Sencillo Solamente Para que se Refleje Que Nosotros No enviamos Diezmo De Diezmo De Misiones Sino que Nosotros Enviamos Una ofrenda Misionera Y el acuerdo Que el distrito Ha hecho Es enviar 40% De los recaudados Para que quede Claro en la asamblea Amén Pero ellos Están viendo Que ellos Enviaron La partida Pero la entrada Pues debe Corregirse Amén Así es que Alguien más Que desee Si no hay Ninguna otra Aclaración No hay Ninguna pregunta Para los hermanos Cuanto se juntamos En el informe Levante su mano Cuanto lo aprueba Debidamente Aprobado Así es que Podemos dar Un aplauso Al señor ¿Verdad? Y el beneficio Para el trabajo Que los hermanos Estuvieron haciendo Este departamento Comenzó ¿Verdad? Como un comité Y ya el departamento Para la gloria Del señor Y seguimos trabajando Porque hay algo Importante Nosotros llevamos Un apellido Somos de Cristo Pero somos Misioneros Amén Y se sigue Trabajando Con cautela Usted sabe ¿Verdad? Pero se trabaja Para el señor Bien Continuamos En esta hora Ya que todavía El comité Está ¿Verdad? Trabajando Amén Vamos a entrar Entonces En el informe Que usted Quiere saber De nosotros Vamos a entrar ¿Verdad? Lo voy a dar De la misma forma Que me lo entregaron Secretaría Vamos a entrar En ese mismo orden ¿Verdad? Ustedes me llevan La agenda Y yo sigo Corre aquí Vamos a tener En esta hora A la pastora Yaleta Con el informe De secretaría Del distrito Amén Gloria a Dios Gracias Gloria Y hermano Que Dios le bendiga Que Dios le guarde En esta Preciosa tarde Gloria a Dios A la lucha Al obispo general Doctora Elizabeth Rodríguez Presidente internacional Del concilio De iglesia Tecto Misionera 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 De la secretaria De nuestro concilio Para el año 2019 2021 Por la gracia De Dios El año 2020 A causa De la pandemia No se pudo Llevar a cabo Nuestra comprensión Como acostumbramos Sin embargo Esto no fue razón Para detenernos En las funciones Sino que pudimos Continuar trabajando Con toda diligencia Lo que el Señor Le entregó en nuestras manos Adiós toda la gloria Y por eso Y mucho más Le damos gracias Al todo poderoso Este es el informe Para el año fiscal Julio 2020 A julio 2021 Informe de secretaria La junta oficial Del Instituto 1 C de Nueva Inglaterra Es la siguiente Presidente Obispo Ardo Soto Vicepresidenta Reverenda Granistote Primero Abocado de presidencia Reverenda Carmen Eriza Ortiz Secretaria Mi persona Subsecretaria La pastora Amanda Rosales Segundo Abocado de secretaria Reverenda Elizabeth Piñeri Primero Tesorería La pastora Jessica Santiago Subtesorero Pastor Nomi Orioles Vocal de tesorería Reverendo Eduardo Mercer Prevísteros Reverendo Héctor Luis Ojeda Departamento de evaluación de nominaciones Líder Líder Pastor Pastor Héctor Santiago Pastor Luis Pérez Pastora Naira Soto La secretaria La misionera María Lidardo Líderes De asociaciones Obrero De buen Enrique Asociación De carreros Misionera María Lidardo Asociación De damas Herman Animalista Vasquillo Asociación De Júmeres Misionera Y Viso Ojeda Procedación De niños La junta De directores Se reunió En la oficina El primer Sábado De cada mes Hemos estado Trabajando Aguentemente Justamente Con los Prevísteros Para asegurarnos Que nada Les falte De las iglesias Durante Este tiempo Y que cada Congregación Esté siguiendo Las reglas Establecidas Por el cubierto Salidas Y reuniones Octubre 23 2020 Instalamos Oficialmente A la pastora Aida Manso Como pastora Y propiedad De la iglesia Cristo Y solida De River Por Massachusetts Donde nos Estuvo predicando Mi persona Noviembre 6 2020 Se llevó a cabo La selección De comité Nombramiento De evaluación Enero 2 2021 La junta Oficial Y pastores En propiedad Nos reunimos Virtual En donde Nos acompañó Supervisor Rodríguez Roberto Ríos Y se dio Estuda A los informes Para el año Fiscal Pente 19 2020 Julio 5 2021 La junta Oficial Y pastores En propiedad Se reunieron En el tírculo De River Roberto Rojera En donde Nos acompañaron El supervisor Rodríguez Rodríguez Y el Rodríguez Sergio Hernández La junta De Verestores Estuvo Espanyando Los siguientes Servicios Algunas Vía azul Febrero 2021 Convención De Caballeros Marzo 2021 Día de Calento De los niños Marzo 27 2021 Convención De Damas Abril 17 2021 Simposio Departamento De Educación Abril 24 21 Convención De niños Mayo 15 21 Convención De jóvenes Julio 12 2021 Misiones Distrital Y julio 26 2021 Traoración De Correio Vivo Estuvimos dando Apoyo En los Funerales Y cepelos De los siguientes Hermanos Hermano Benjamín Rivera José Martínez María Álvarez Cuentos De Casi De Paz Informe Estadístico 2020 2021 En total Domíngulos Dos Ministros Diez Pastores Once Misioneras Veintinueve Obreros Diez Templos Catorce Templos Propios Dos Oficiales Sesenta Dos Profesión De Fe Cuarenta Y siete Perseverando Veinte Bautizados En agua Trece Cantidad De viemos Trescientos Noventa Y ocho Niños Setenta Y tres Personas Que Fallecieron Cinco Presentación De Niños Diecinueve Matrimonios Celebrados Cinco Cuento De Santa Cela Dieciocho Escuela Bíblica Extensiones Trescientos Setenta Y uno Asistencia De Escuela Bíblica Ocho Mil Cinto Tres Total De Sociedades Congregaciones Damas Diez Caballero Diez Obre Seis Niños Siete Dado De barra Reverenda Elisagones Campos Blanco Uno En el Estado De Boraya A mi amado Esposo Y toda Mi linda Familia Gracias Por su Apoyo Y respaldo A mis Pastores Domingo Y Ben Nieves Acabado De ustedes Mis hermanos Por su Voto De Confianza Muchas 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 Dios Les Continúa Diciendo Y Los Dejo Jeremías 29 11 Porque Yo sé Los Pensamientos Que Tenga Cerco De Vosotros Dice Jehová Pensamientos De paz Y Lo De Mal Para Daros En fin Que Esperáis Sobre Tu Este Informe Hoy 17 De Julio 2021 Queda Dostia A Probar Número Continúa Diciendo Este Mi Fue Nuestro Presidente Con Nosotros Dios Bendita A la Secretaria Y Nuestra Pastora Que Al Tampón Alguna Pregunta ¿Algo Que Desee Que Aclaquemos Amén Quiero Decirle Amén Y Quiero Que Cusen Al Presidente Y Les Pido Perdón Por Esto Porque Ella Me Lo Y Yo Lo Revisé Pero Ahora Que Lo Hago El Departamento De Educación Entra Ahí Dentro Del Programa Yo Sé Que Usted No Lo De Que Está En Arranado Pero Tenemos Dos Colegios Bíblicos Misioneros Hay Uno Aquí En Número Que Le Mán Ahí Donde Está En Algún Lugar Pero Está Nancy Que Está En Boston Que Es Parte Del Departamento Y La Pastora Y La Conseguera Hasta El Día De Hoy Es La Directora Porque Todos Los Departamentos Cesan Hoy Juntamente Con Esta Junta Directiva Así Que La Junta Directiva Que Comienza Se Encargará De Hacer Sus Nombramientos Estamos Claro Bien Así Que Yo Hago Esa Aclaración Ustedes Lo Pueden ¿Verdad? Ese Departamento Y La Hermana Mónica Hernández Que Le Lleva Las Notaciones A La Directora De Educación Bien Mis Amados Si Usted No Tiene Pregunta No Tiene Otra Acción Que Crea Que Ella Le Puede Britar Nosotros Segundamos Este Informe Levantando La Mano Y Lo Aprobamos De Esa Misma Fórmula Así Que Queda Debidamente Aprobado Ya Dios Te bendiga Y Gracias Verdad Por El Trabajo Que Has Hecho Para La Gloria Del Señor Pero También Para Bien De La Organización Amén 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 Que Dios Le bendiga Wow Eso está Candente Parece Que Allá Bajo Esos Votos Parece Que Se Multiplicaron Vamos a Seguir Adelante Hermanos Hay una Parte Importante Ahora En Otros lugares Gloria al Señor Pues el Presidente Rompe Adelante Pero Esta vez El Presidente Rompe Adelante Hay una Parte Importante Que a usted Le gusta Escuchar Después Después Escuchar La Parte Financiera Verdad De Misiones Usted Desea Escuchar La Flamante Tesorera Que es Esposa Verdad De Santiago Él dijo Que ese Esos Flamantes Vamos a Tener A la Pastora Jessica Santiago Para que Ella Traiga Las Estadísticas De Cómo Estamos En La Parte Financiera No Si Quiero Saludar A su Mamá Que está Por Allí Dios Me La Bendiga Mucho Dios Ha sido Bueno Con Ella Tú Lo Sabías Amén Hacia Adelante Jessica Amén Jesús Para Que no No Sabían A mí Está Combatiendo El Cáncer De Jesús Pero Ella Dijo Presente En Este Vida Gloria a Jesús Aleluya Quería hablar A ustedes Así que Ustedes Sigan Orando Por Ella Que ya Dios Ha Orrado Amén Por eso Dios Bendiga Informe de Tesorería Por Esa Su Servidora Porque Yo Soy Tu Dios Quien Te Sostiene De Tu Mano Derecha Y Te Dice No Temas Yo Te Ayudo Y Mucho Me Ayudo A Presidenta General Iglesia Cristo Misionera Internacional Obispo Doctora Elsa De Rector Supervisor Distrito No Ser Obispo Roberto Río Presidente Distrito No Ser Obispo Orlando Soto Punta Directiva Ministros Pastores Obreros Misioneras Delegados Y Asamblea General Que la Paz De Nuestro Señor Jesucristo Sea Con Cada Uno de Ustedes Ha sido Un Año Inolvidable Pero En circunstancia De esta Matitud Vemos Cumplido Todo Lo Poder En Cristo Que Nos Fortalece Y Yo Diría Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece En este Día Les Presento Este Informe Para El Año De Julio 2020 A Junio 2021 Balance Anterior 23 537 Dólares Con 42 Centavos Entradas Julio 2020 416 Dólares Agosto 2020 3.763 Dólares Con 60 Centavos Septiembre 2020 1.493 Dólares Con 40 Centavos Octubre 2020 3.386 Dólares Con 50 Centavos Noviembre 2020 2.353 Dólares Con 90 Centavos Diciembre 2020 1.380 Dólares Con 10 Centavos Enero 2021 686 687 Dólares Con 70 Centavos Febrero 2021 3.543 Dólares Con 60 Centavos Marzo 2021 3.297 Dólares Con 90 Centavos Abril 2021 2.228 Dólares Con 30 Centavos Mayo 2021 8.174 Dólares Con 80 Centavos Junio 2021 4.129 Dólares Con 50 Centavos Hace un total de 34.805 Dólares Con 30 Centavos Salidas Tiempo de Diego Puerto Rico 2.402 Dólares Con 95 Centavos Ofrendas De Amor Ayuda Especial 600 Dólares Incentivo Pastoral Navideño 1.500 Dólares Uso De Facilidades Y Oficinas 1.200 Dólares Gasto De Oficina Esto Es Corriendo La Secretaría Tinta Todas Estas Cositas 465 Dólares Con 84 Centavos Incentivos De Junta Directiva Y Prevísteros 6.500 Dólares Con 5 Centavos Honorario Abogado 385 Dólares Alimentos 629 Dólares Con 98 Centavos Amados En este año Pudimos Ayudar Nuestros Amados De COVID-19 Que estaban Padeciendo Por COVID-19 Y como Ustedes Han Escuchado Condolencias Pudimos Aportar 1950 Dólares Salvo Retiro Pastoral 3.400 Dólares